¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Sara y Castillo y sean bienvenidas a un nuevo video. Y bienvenidos, porque también ya vi que me siguen hombres. Bueno, pues ya en el título del video voy a empezar a hacer los vlogmats de diciembre. Yo no sabía que eso existía ni por la mente, me pasó. Nunca vi ningún video de esto en unos años. Tengo un año haciendo videos y nunca había visto esto el año pasado, no lo vi. Y hoy me empezaron a salir videos de todas las chicas que hacen vlogmats. Pero en TikTok, ya luego me dijo otra amiga que no, que se hacían en YouTube. Entonces yo voy a abrir la sección aquí en YouTube. Se me ha ido mejor en TikTok, pero realmente yo quiero subir contenido aquí en YouTube. Entonces siento que estos días que me quedan de diciembre estaría padre que les subiera aquí los vlogsmats. De igual voy a resubir los otros que subí en TikTok, que son de los días pasados, para que los tengan también aquí, que se estén todas actualizadas. Se me cayó el control. Pero bueno, ahorita pues ya al empezar la batrastes, les digo que no sabía si subirlos aquí o a TikTok. Empecé grabando para TikTok, pero ahorita dije, no, mejor los subo para YouTube. Porque va a ser más chido YouTube, porque puede ser más largo el video. Y va a ser mejor, porque no tengo que hacer tantos cortes. Eso espero. Vi varios memes que decía que ya estaban vueltas locas editando. Pero yo estoy feliz de poderles editar, subirles contenido. Y de todas maneras también me ayuda a editar mi viejo. Así que por eso no hay problema. Así que voy a terminar de lavar los trastes y les voy a grabar esas tomas que me faltan por hacer, ¿va? Así que vamos a darle bienvenidas a mi día. Ya conté que entrar. Así que sean bienvenidas a mi vlogmats. Hoy es 5 de diciembre. Me quedan 20 vlogmats. Así que no se los pierde que chéveres. Los vemos. Bien, les digo que ya estaba lavando los trastes porque estaba grabando para YouTube, para TikTok. Pero me falta. Así que no se me agüiten. Te les hago las tomas lavando esos que me faltan. Y adentro tengo más cazuelas. Tenía sin lavar los hielos calzones. Tenía sin lavar trastes. Ya se levantó Cesarito. Lo voy a pasear a ver si se vuelve a dormir. De igual, aquí tampoco he limpiado. Así que puedo seguirles. Van a tener un buen vlog. Eso, falta lavar todas esas ollas. Limpiar la estufa, acomodar. Y ver dónde voy a poner esas cazuelas. Porque neta no tenemos espacio. En los muebles no caben y las tengo regadas. Ahí no caben. Luego ahí me falta un mueble. Entonces tengo que acomodarlos entre este mueble y este. Y no sé cómo le voy a hacer para que todo quepa ahí. Ahorita no me quiero expresar. Ahorita me voy a terminar el que hacer porque me falta hacer la comida. Son las once y media. Ya, ya es tardecito. La verdad, sí, me pasé de lanza. Se levanté tarde, temprano. Le levantamos a las siete y cincuenta y tanto. O sea, ahorita tardísimo. Bueno, me he trabajado una hora más tarde. Así que se va a dar una hora más tarde de ley hoy. Pero pues ya les iré mostrando lo que vamos haciendo. La comida, ya compré pollo. También a ver la carnicería. Y encargué setenta y millas de pollo. Yo no sé ni qué voy a hacer de comer, pero yo encargué pollo. Tengo ganas como que de hacer una pasta o rajas con crema. Tiene mucho que no hago rajas con crema. Entonces pues puedo hacer las rajas con crema. Y no sé, ¿qué más? Ya ahorita que piense. Voy a ver. También había decorado ya el pino. Decoré el pino todo bien, pero no me gusta cómo se ve ese pino. Entonces yo creo que mejor no voy a poner pino. O tal vez ponga el que van a pared de luces. Nada más. Hoy hemos visto unos que van como con dos tablitas. Así rectas y hacen el triángulo. Y se ve chido. Entonces yo creo que voy a hacer ese. Y ahorita vamos a hablar de esa ropa. Esos tenis yo creo que los voy a volver a lavar, no sé. Y estos vestidos que están ahí son para un video que tampoco les he grabado. Tengo mucho contenido para grabarles y pocas ganas de grabarles. La neta es que Cesarito ahorita está en unos días. Yo sé que se está estirando, está creciendo, pero la neta se pone en un plan. Que a veces tú dices, no Dios, este no es mi hijo, me lo cambiaron. Mi hijo no es chillón. Pero pues ahí vamos, poco a poco. Subtítulos porai. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ceciaso. La mamá. Un friazo. Diles. Un friazo. Frío. 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 Pero ya. Ahorita. que voy a descansar con mi chiquillo. Si le dicen que aquí se queda. Ya acostado contigo. Viendo la telita. a gusto. A gusto. A gusto. Nos vamos a quedar. Survió mi Cesarito Y pues prácticamente es todo lo que hacemos ahorita Porque Cesarito se levanta hasta como a las 7, 8 Después lo voy a dejar descansar Y aquí ya mi marinovio les muestro qué cenamos Levantó el Cesarito Ya llegó mi marinovio Yo quité la ropa porque me puse a darle a un filtro Con mi amiga Samantha Y empezó, lo terminé Y en cuanto terminé bajar al baño Y empecé a ver que empezó a llover pero recio Quité toda mi ropa húmeda Y ahorita que bajé a verlo No está lloviendo Nomás voy a quitar mi ropa Cesarito quiere que le abra la puerta Pero pues ya ahorita Vamos a cenar, ya encargamos la pizza Ay no hijo Vamos a cenar, ya llegó la pizza Ya está cambiando mi marinovio Y el Cesarito también Por si pensaban que no le gustaba, le encanta Esto fue todo por este vlog más Ya espero grabar el de mañana también Porque la verdad se me hizo bien pesado Grabarles prácticamente todo lo que hice todo el día Pero íbamos, poco a poco Y recuerden seguirme, darle like al video Compartirle y que sigamos creciendo Yo sé que muchas vienen y me siguen de parte de De mucha gente Entonces quiero que comenten de parte de quién viene De qué me ven, de qué lado, de qué país Comenten lo que quieran Para que me ayuden a crecer Y que el video crezca más Y llegue más gente que le guste mi contenido Que le guste ver a un ama de casa en progreso Y pues nada, nos vemos en el siguiente video Bye